Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Miren, acabo de lavar mis trastes, ya exprimí mi ropa. Esta es agua de suavitel. Voy a subir a tenderla rápido. Y, ¿qué más, qué más? Ah, bueno, es que estos los dejé aquí. Es que quería, oigan, bañarme ahorita, pero como voy a acompañar a mi mamá al doctor, pues ya es, ya mejor ahorita a las 9. Y me vengo rápido a bañar y sirve que hago mis cosas. Voy a subir esa ropa y ahorita, ese es un traguito, oigan, de agüita que voy a tomar nada más, porque si no luego andamos sufriendo por el baño. Miren, ahí está la ropa que voy a ir a tender. La iba a centrifugar, oigan, pero huele bien el agua, suavitel, entonces así. Y voy a ver, oigan, qué nos toca hoy hacer de comer y qué nos toca hacer hoy de limpieza. Ah, estos son los gastos de ayer. ¿Qué más compramos? Creo que nada más. Hoy toca la sala y yo creo que aquí había puesto la sala y media zona de aquí. Entonces, voy a ver ahí cómo le limpio. Entonces, la sala, aquí está, martesala. Y qué más se va a ver acá. Ah, ahí se cayó. De menú, qué vamos a hacer de comer, oigan. Acá está nuestro menú. Salchichas a la mexicana con arroz. Ah, ok. Como no hice salchichas, no tengo salchichas, oigan, voy a hacer, este, yo creo que pollo. Ah, no, pero aquí nos toca pollo, miren. Bien, entonces, porque no compré las salchichas, ya ven que compré otra cosa. Entonces, yo creo que voy a dejar este, esto. Lo voy a pasar para acá, tinga de pollo. En lugar de ser tinga de pollo, voy a hacer tinga de res, digo, de puerco. Esos son sopes de frijoles y bistec, pero no, tampoco compramos bistec. Pero bueno, ya de todas maneras puse a descongelar el refri para quitar esto, para hacer esto. Y ya ahorita, pues miren, huevo, cereal, leche, fruta, café, es lo que normalmente desayunamos, también cenamos. Y si no, lo que tengo yo que hacer de acá, yo lo seno, porque de repente me pasa. Entonces, pues vamos apurándonos. Aquí voy a poner mi plancha. Aquí la conecto, oigan, pero voy a subir a tender la ropa, entonces ahorita vengo a conectar la plancha. Ya vamos de regreso, oigan. Ya dejé a Natalia. Y pues ya voy rápido para llegar a bañarme. Y para ir aquí a esperar a mi mamá, aquí en el seguro. De hecho, hasta me voy caminando. Pero bueno, este, ahora ya voy a llegar para allá. ¿Qué es negro? ¿Qué? Miren, la negra bien emocionada que está. Ya, a mi hijo me hizo el favor, oigan, de ponerme aquí mi agua. Miren, ahorita ya la voy a bañar. En lo que vamos a acomodarme aquí para no dejar todo tirado, oigan. Miren, esa negra. ¿Qué es que quiere que la acaricie? ¿Quieres que te acaricie? Cuidado, cuidado, negra. Cortan los tiempos de jugar. Miren, quiere que juguemos. Cortan los tiempos de jugar. Ya, tú vas a subir allá arriba tantito, ¿ok? Voy a dejarlo aquí así. Ya me voy a acomodar mis de estas. Y este, en lo que me baño rápido, oigan. Me voy a poner, oigan, esta ropa que ya está aquí lista. Nada más que, ¿qué creen? Que ya se me hizo tarde porque estuve llenando, miren, de acá. Ah, porque vi que la muchacha de abajo estaba agarrando agua del otro lado. Entonces, yo agarré de aquí. Y ya llené esto, esto. Y esto. Para no estar, este, acarriendo agua, oigan. Aquí ya ven que esta nada más la tengo, pues, de reserva. Voy a enjuagar ahí las cobijas de mi hijo. Y me toca lavar ropa. Entonces, pues, aproveché a llenar lo mal que pude. Ya se me hizo tarde, miren. Así está mi mesa. Ya este, dejen, voy sacando. Porque me voy a llevar esta. Voy a poner un poquito de agua de calentar para hacerme mi café. Y es lo único que me voy a llevar ahorita, oigan. Y, este, pues, ya me voy a bañar bien rápido. Ya, este, estoy lista, oigan. Ya no me sequé el cabello. Ya nada más así me puse mi moño. Eh, ya, ya me voy. Ya nada más me puse, este, esta. Este mallón ya se los había enseñado. Me puse tenis. Pues, para, para rápido, oigan, ahorita irme. Y, este, ya nada más me voy a llevar un poquito de café. Para tomar allá. Eh, no sé si voy a pasar yo con mi mamá o no. Miren, aquí está. Me lo voy a llevar aquí. Y me voy a llevar esta pera que... Esta, ¿dónde la compré? Ay, no me acuerdo dónde las compré. Ah, ya me acordé. Afuera del mercado. Y esta me la estaba comiendo ahorita. Fue la de mi hija. Y aquí está mi café, oigan. Y voy a pasar a comprar unas galletitas. Ah, no, me voy a llevar unas de acá. De las de mi hijo. Y, este, pues, para ver cómo... Porque si no ya se me hace tarde, oigan. Ya son las 10. Su cita de mi mamá es 10.45. Y, pues, todavía voy a caminar. Ya estoy cerquita. Ya casi voy a llegar. Nada más que ellas no han llegado. Pero ya, al menos ya yo ya estoy cerca. Vengo caminando como loca, oigan. Ya ahí tropezándome. Y todavía no llegan. Apenas, este, voy a... Ya pasé también por un poco de dinero aquí al cajero. Aquí, miren, luego aquí venden algunas cositas. Pesa 35. Miren, 25. Ah, los números. No, pero el mamá no viene hasta acá, oigan, nada. Ay, está bien bonito. Vean unas cositas. Ah, esta es una vendimia que apenas se acaba de poner acá. Pero bueno, ya voy. Ya voy caminando tranquilamente. Vean todo lo que venden acá. Yo ni conozco nada de hierbas, pero donde quiera está. Ah, miren este. Estamos tomando aquí, miren, nuestro desayuno. Segundo, según. Aquí está mi pera y galleta salud. Este es de mi mamá. A mí cuando me tocó aquí... A mí me tocó el once, el de acá a la vuelta. Que quisiera ir a checar mi vigencia, todo el seguro. Acá. ¿Tú vas a tocarle? Sí, me dejó eso. Entonces, por eso me siento cuando tengo a... Débil, sí, pues sí. O sea, hay que tomar el jugo de betabel, las lentejitas, la moronga. Dicen que la moronga tiene mucho hierro. O sea, no siempre, pero sí. Y tú... A mí me voy a ir a trabajar ya otra vez. Aunque esté alguien que venga, me pique bien un poco. Respire normal. Le dieron unos documentos, voy a ir a firmarlos. Ni siquiera sé de qué es la primera vez que ya... A mí me toca venir para acá. Y pues vine a... A ver dónde... ¿Dónde sellar esto? ¿Quién sabe dónde? Sí, ya que es de las seis de la mañana. Ay, no. No me quiere ir. ¿Pero ya casi? Ya casi. ¿Pero es que aquí puedes venir tú igual que ellos? No, 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 también se pone abusada. Estamos aquí, oigan, esperando el medicamento. Y ya rápido. ¿Vamos? Es que la gente se desespera también. Allá que hay un montón de... Gracias, eh. Vamos, con cuidado, ma. ¿Sí puedes? Gracias, eh. Gracias, eh. Vamos, con cuidado, ma. Con cuidado. Ahí derechito, derechito. Derechito, derechito. Derechito, derechito. Derechito, derechito, ma. Derechito, derechito. Derecho, derecho. Sí o no, rapidito. Sí o no, rapidito. ¿Vende? Pasar un rápido, sí o no. Sí, ¿verdad que sí? Sí, pues si ustedes no me orientan, yo no sé. No, ya, ya. Cuidado, ma. Sí, no me la voy a llevar. Hasta mi casa no va a parar. Claro. Sí, muchas gracias. Se vaya muy bien. Muchas gracias. No, no sé cuánto se cae. Dímela. Sí. me dijo que estaba más adelante yo no conozco muy bien el auto pero si puedes caminar o te agarras de mi brazo un montón de un montón de medicamentos que te dieron siempre no están buenos todavía patitos ahí yo tiré tortillas oigan pero ya estaba echada a perder pero vean patitos y acá están poniendo un farol miren ahí está un farol para que esté iluminado acá se va a ver bien padre vean voy a ver los patitos ya ya mi mamá se fue con mi hermana ya yo vengo para acá vean oigan traigo algunas cosas ay no no sé si les pasa pero yo por eso a veces trato de no traer dinero porque híjole siempre quiero regresar sin dinero y compro y compro creo que no traje llaves oigan bueno ahorita le toco a mi hijo pero sí creo que no traigo llaves pero bueno ya llegué aquí a la casa pero sí no traigo llaves el gato de la vecina ahí está está maullando qué andas haciendo afuera ¿eh? súbete ¿no te han dado de comer o qué? ¿de quién te estás quejando? ¿eh? ¿quién te dejó? ¡ah! me oíste me oíste y tiraste hacia él abre hijo miren se salió tiró el cuadro y se brincó qué barbaridad negra pásate ay déjenme llegar ya son oigan las 2.49 ya es bien tarde y obviamente pues no he hecho lo que me tocaba hoy que era lo de la sala me puse a lavar ropa me puse a lavar trastes este y porque a qué hora llegué oigan llegué ay es que no me acuerdo qué estaba haciendo bueno el hecho es de que estuve este acomodando arreglando ustedes saben que a veces uno se le pasa el tiempo y luego ya mi hijo se fue tarde se fue como a las como a la 1.46 ah no si ya se fue tarde yo estaba acomodando acá estaba organizando estaba limpiando y pues ahorita oigan me voy a hacer un huevo de comer no cuando llegué no tenía hambre porque estaba comiendo ya ven que me llegó una pera este y en lo que vine y así ah ya me acordé estaba lavando unas botas por eso me estaba tardando pero no quieren quedar pero ya vi como lavarlas son unas botas de agua para Natalia y por eso me tardé y ya estaba yo aquí organizando miren ahí están mis trastes ya limpios y aquí tengo esta ropa este ahorita nada más voy a lavar estos y y aquí está mi pollo que lo voy a cocer al rato ah también estaba escombrando mi refri oigan ya ven que entre una cosa y otra pues se pasa el tiempo bien rápido y miren aquí está la ropita de ayer que creen que ya no la voy a regresar ya me la voy a quedar porque el otro lote me equivoqué ya ven que a veces pasa este es un pantaloncito pero no le queda a Natalia entonces lo que voy a hacer es coserlo así para que le quede como tipo mallita o sea es una pijama pero que le quede como mallita porque miren está así y no le queda ese es como talla cuatro y no le queda o sea entonces lo que voy a hacer es coserlo así y si no lo voy a hacer un tipo chor porque me gusta más como tipo chor entonces ya no lo devolví ya ni le dije a la chava nada ahorita voy a terminar de enjuagar esto ya no me voy a bañar ahorita oigan ya me bañé hace rato ay dejen volteo mi huevo porque yo a mí me gustan así oigan este que cocidos de los dos lados el huevo estrellado es el único que yo no es la única comida que yo no como oigan no me gusta para nada me da mucho asco la yema no les digo que no la he probado si la he probado y también me he comido la yema pero me da asco entonces es casi el único alimento que no que no como oigan voy a poner aquí mis tortillitas azules y me voy a hacer dos taquitos para ir por Natalia son las 2.52 o sea todavía tengo mucho tiempo pero déjenle bajo tantito para que no se doren tanto porque no me gustan tampoco dorados así ya no es que se cocen y miren ahí está nuestra sala ya no la voy a limpiar ahorita porque ya no me va a dar tiempo tengo que quitar todo esto revisar y quitar y bueno hacerle una limpieza profunda ahorita lo que voy a hacer nada más es este sacudir porque pues si me si me este descontrolo un poquito ir a a ver a mi mamá este es que como que sentí que se marea esto pero no y este bueno voy a este es lo que voy a hacer oigan voy a desayunar apenas les puedo decir que apenas porque pues ya tengo hambre le estaba comentando oigan ahorita mi hijo porque me estaba platicando bueno sus cosas de su trabajo pero le estaba comentando que me fue muy bien en el seguro es que se quejan mucho del seguro que el maltrato que cosas así y así y pues que creen que bueno no sé no pero a mi fue muy bien o sea yo lleve a mi mamá el poli me dijo este que a donde estaba el módulo bueno el consultorio y bueno ya lo yo fui a llevar el el carnet se lo dejé a la a la señorita y bueno ya después fui por mi mamá pues ya venía caminando ella o sea mi mamá ya usa bastón ya lo han visto entonces ahí venía con su calma mi mamá no y pues nos dieron el asiento porque yo la había apartado otros asientos y ya le dieron un asiento en lo que ella fue que la pesaran y eso y ya después este pues ya me fui para allá porque le dieron el asiento es que hay veces que no te dan el asiento oigan bueno a las personas adultas mayores sí pero a mí por ejemplo que yo estaba embarazada nunca me dieron el asiento oigan y lo bueno es que a mí me pasaban bien rápido es que se supone bueno yo tengo entendido que tienes una cita un horario y llegas a tu horario y te atienden a ti o sea en ese horario y es rápido y bueno la cuestión es de que este pues estamos esperando no esperamos así como mucho porque pasaron dos bueno salió una después pasó otra paciente después ya le tocó a mi mamá y fue bien rápido el doctor pues bien amable con mi mamá y todo normal me estaba haciendo unas preguntas oigan pero pues yo no le puedo responder porque yo no vivo con ella no ah dijo que del azúcar que si le habían este checado el azúcar en su casa pero pues no sé ahora sí que no sé y es que si no se van a quemar oigan mis tortillitas porque puse estas azules o negras miren este que me encantaron estas las compré en el Soriana ya les he dicho muchas veces que me gustaron entonces les digo que este que el doctor pues ahí estaba diciéndonos y luego se se va el sistema ¿no? y ya no pudo terminar de imprimir lo que estaba haciendo y ya nos dice ay dice ya se fue el sistema o se fue la luz no sé y ya o sea no duramos tanto tiempo en el como mi mamá va de rutina oigan no es este como que vaya ella va por sus medicamentos ella tiene oxígeno y pues todo bien rápido y mi mamá se empieza a levantar y dice porque yo ya había abierto la puerta y dice ¿qué pasó? que no sé qué le digo pues ya se te acabó tu tiempo o porque pues ya o sea prácticamente pues ya no pudo el doctor imprimir nada y bueno ya fui sellé un documento es que yo no hago esos trámites o sea yo soy así como pues si se tiene que hacer se hace ¿no? o sea pues si me dices que voy aquí voy acá voy acá y es algo que a mí por ejemplo no me molesta ¿no? y bueno ya estoy ahí preguntando ¿no? yo me dicen ah pues es arriba ah pues es allá ah pues es ahí y bien amable la gente tanto la gente como los que me atendieron entonces digo hay veces que tiene cierta mala fama lo que es el seguro social pero pues a mí en realidad o será que soy yo y gano no sé no sé si es mi manera de ser o mi carácter o no sé pero pues todo normal y luego ya también mi mamá este me decía que quería su medicamento porque siempre hay una filota eso no lo dice mi hermana y si había fila pero como mi mamá pues es adulta mayor tiene su bastón pues nos toca formarnos en una fila y afortunadamente pues la gente bien amable me decía no pues haga usted como que usted ocupa el bastón y yo dije no y este y me dijo un señor no dice pues es que si la ven así que trae el bastón en la mano este no le van a la van a regresar a la fila otra y no sé qué este pero bueno es que hay gente oigan que de verdad tratan de ayudar y uno así de se les agradece muchísimo y bueno pues ya fui por mi mamá se acercó y mi mamá ya quería este pues estaba sentada pero pues se cansó tantito en lo que caminó y luego a mí se me olvida oigan que ya no puede casi casi caminar a mi ritmo ¿no? pero bueno y ya yo le digo ay ma le digo es que yo no sirvo de bastón le digo yo no tengo como esta fuerza pues para que se agarren de mí ¿no? o sea se apoyen de mí bueno es que yo siento que si soy fuerte y si siento pero no soy así como muy maciza o sea yo siento que no que me tienen que esperar así de a ver espérame déjame acomodo o como porque así pues no no tengo como es así o sea bueno el hecho es de que ya salimos y este y pues ya le dieron un montón de medicamento oiga o sea 25 cajas leí yo dije ay no inventen lo bueno es de que pues les digo fue yo siento que fue rápido porque su cita era 10.45 y salimos como 11.30 más o menos entonces ya con el medicamento entonces fue realmente rápido y bueno pues eso si me me ocupa tiempo oiga y pues bueno es lo que les digo que hay veces que uno sale con dinero y regresa sin nada hola 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 gatito 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 que hiciste ayer ese es el gatito de la vecina oigan se parecía al mío pero él es gatito nada más que está afuera y creo que como anda anda buscando gatita ahí se quedó miren que bonito ¿dónde está tu ama? ¿eh? ¿dónde está tu ama? ¿dónde está tu ama? ¿eh? ¿te han dejado afuera? ¿sí? miren sus ojos ¿dónde está tu ama? es que su la dueña oigan salió de de urgencia y ahí está el gatito y la negra ya lo escuchó ya lo quiere ladrar y a mí no me gusta oigan que ande ahí porque pues la negra sale y luego la anda gruñendo y el gatito igual miren ahí está y miren la negra bien atenta bien atenta negra es que piensa que es de nuestro pero no bueno voy a seguirle oigan ya se subió el gato miren el Michi es el gato Félix por aquí oigan por mi flaca todavía hay una disculpa que moví mucho ya me vine así oigan iba a ser una especie de plástico para taparla pero miren no está lloviendo tanto ahorita rápido paso por ella y ahorita rápido nos vamos pues por o sea no es tanto por la lluvia oigan es por que se llega a inundar ahí y pues nos vamos a tener que esperar bastante o sea todavía es temprano oigan son como ya no pude ver es que dice oigan el vecino me da risa porque dice que destapó los tinacos para que se llenen de la lluvia y le digo no le digo es que esa agua está sucia esa no sirve para trastes ay pero bueno ahora sí que dice ay dice en serio dice pues voy a ir a cerrarle miren prácticamente no no está lloviendo así como mucho pero ay sí como que me acalore como que me dio frío oigan entonces le digo no le digo cierra tápalos le digo porque esa agua no sirve o sea imagínense y si cae muchísima agua arriba de la azotea porque bueno hay veces que llueve bastante ay vamos a irnos despacito ya oigan porque ya ya estoy aquí cerca entonces me tranquilizo un poquito porque híjole luego eso de andar así como así pues híjole este dice mi hija que los globos se pelearon e hicieron ese cochinero de crema ¿verdad mi amor? es que me quedé dormida oigan un rato son las 6 de la tarde y ya ven que nosotros llegamos como 4 y no como 4 40 ya no quise hacer nada oigan ahorita dije no me voy a dormir un ratito porque si no luego imagínense me despierto 6 y media y luego anduve para acá y para allá y así y este y pues si si como se llama pues si ya como que y todavía tengo sueño no dormí bien porque pues como tengo pendientes no sé si les pasa que cuando uno quiere descansar y está nada más pensando en que es que todavía me falta hacer esto todavía me falta hacer aquello pues ni duermes bien pero bueno si me sirvió no me no no mucho pero sí ya me voy a poner a seguir haciendo mis cosas ¿qué le pasó a mi agua Natalia? no sé ay mi amor también lo hicieron los globos también lo hicieron los globos voy a ahorita oigan a lavar mi pollo y voy a poner tantita agua a calentar para que Natalia se bañe este y que se duerma un ratito antes ahora sí que la voy a bañar antes de que me gane que se duerma este ya me voy a ir apurando oigan